La charla que finalmente pude poner en el computador que estaba medio mañoso es si puedo predecir o no la deformidad residual en el Pertis. Como todos saben, nosotros medimos el resultado de una enfermedad de Pertis con la clasificación de Stuhlberg que nos habla de la congruencia articular, de la cadera si es esférica o no esférica. Nosotros tenemos cosas bastante claras que con un Stuhlberg 2 a los 40 años solo tendremos un 16% de nuestros pacientes con una artrosis de cadera. No así un Stuhlberg 3, que es lo que no queremos, porque casi un 60% de nuestros pacientes van a tener a los 40 años una artrosis de cadera. Por lo tanto lo que nosotros tenemos que buscar, evidentemente en un Pertis, es una cabeza esférica, aunque sea magna o brevis, pero que tenga un acetábulo que sea congruente y la esfericidad de la cabeza. Y a la Stuhlberg 3 tenemos una cabeza magna ovalada en forma de hongo o bien de paraguas que no es esférica y nos va a traer problemas. Entonces tenemos varios parámetros que nosotros podemos medir con facilidad y es como interobservador sin ningún problema, que es la clasificación de Herring, que es la que más usamos porque es fácil. Y tenemos que la Stuhlberg A tenemos casi un 100% de caderas 1 o 2. La B es más bien un cara o sello. Tenemos como mitimotas buenas, mitimotas malas. Y la B, C, junto con la C tenemos súper claro que tenemos malos resistentes. O sea, van a ir a una artrosis precoz. También otro parámetro que nosotros medimos es la edad. Sabemos que un Pertis en una edad menor es una edad bastante buena porque es un factor que tenemos más tiempo de remodelación porque la madurez esquelética está más lejos. Por lo tanto esa cadera puede remodelar y va a desarrollar un Stuhlberg mejor que el otro. ¿No es cierto? No así el típico niñito con mala pata que llega pasados los 8 años con un Pertis cero. Y también la etapa, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos el diagnóstico en etapa de sinobitis necrosis podemos disminuir el daño. Ya cuando estamos en fragmentación tenemos que, nuestro enfoque va a ser evitar la deformidad y cuando ya estamos en una etapa tardía de reosificación o remodelación que llega muy tardía el paciente nosotros lo único que nos podemos plantear son cirugías de salvataje, ¿cierto? Y que lo que vamos a buscar, ¿no es cierto? Congruencia, caer a congruente, doctores tranquilos, pacientes contentos. Cuando tenemos una lateralización, exclusión, ahí va a haber que empezar a ser un poco más enérgico, más, digamos, un poco más quirúrgico en nuestro pensamiento. Y obviamente si tenemos incongruencia final ya tenemos claro que la cosa no está bien. Entonces tenemos este cuadro un poco para que se imaginen cuál es el mejor escenario, ¿no es cierto? Donde nosotros evidentemente podríamos predecir que va a ser un buen Pertis, un niño con un G-Ring-A, un colapso prácticamente nulo, de baja edad, en etapa de necrosis, con una cadera centrada. Nosotros vamos a estar contentos con eso y lo que vamos a hacer es ir siguiendo cada seis meses o con un seguimiento de cerca a este paciente para ir previniendo la deformidad, ¿cierto? Diferente es un paciente mayor con un gran colapso, con un gran compromiso en la cabeza en etapa de remodelación y con una cabeza incongruente. Ahí nosotros lo único que nos podemos plantear es algún tipo de cirugía de salvataje. Les quería mostrar un par de casos clínicos, ¿no es cierto? Un niño de cuatro años que llega con la típica coxalgia, intermitente, que en el box salta, corre y la mamá jura de guata que el niño a veces cogea y no tiene que creerle a la mamá. Desde que soy mamá me he puesto mucho más creyente en las mamás, las mamás generalmente no mentimos con respecto a nuestros hijos, digamos. Donde aquí podemos ver que hay un poquito más de esclerosis, ¿no es cierto? Hay alguna diferencia, etc. A los seis meses ahí se nota mucho más la esclerosis, ¿no es cierto? Colapso en la cadera sin tanta exclusión y a los dos años después del inicio del cuadro tenemos una cabeza magna, ¿no es cierto? Con un acetábulo ensanchado pero ambas caderas congruentes. O sea, tuvo una evolución bastante buena. Otro niño de la misma edad, recurso al lado, pero con dolor en la cadera derecha. A los cuatro años dijimos ya no, tranquilo si tiene cuatro años, no está tan colapsada su cabeza. Me va a poner un año más, mucho, pero el año teníamos un colapso muy avanzado de la cabeza con un gran quiste metafisiario, con la cabeza ya muy ancha, con cierta extrusión. Entonces ahí uno tiene que plantearse ir a cubrir esa cadera, se le hizo una osteotomía de techo, ¿no es cierto? Se cubrió. Y a los 13 años tenemos esto que no está tan mal pero sí hubo que tomar una decisión cirúrgica en un momento, ¿no es cierto? Donde ya veíamos que la cosa se estaba poniéndose. Entonces, como les decía, cuando tenemos problemas de que la cabeza se está saliendo, hay que centrarla, ya sea con, como dijo el doctor Pavegi, un gesto pélvico o bien un gesto femoral, ¿no es cierto? Una cirugía pélvica o cirugías femorales. Y cuando ya tenemos una cadera incongruente, uno tiene que tratar de ofrecerle al acetábulo lo más redondo posible la cabeza, ya sea con la osteotomía valguizante o bien con esta osteotomía remodelante que es como jibarizar la cabeza en un pértex. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un niño de 3 años, ¿no es cierto? Con un herring B que dijimos que era más o menos carosello. Claramente es mejor porque es un niño pequeño, menor de 8 años, lo pesquisamos rápidamente, una cadera congruente. Todos contentos. Pero, a los 6 meses después tenemos un colapso avanzado y bastante feito. Entonces, ya tenemos una cadera que no va a ser congruente en definitiva. Este es otro caso clínico. Un niño típico, a los 6 años, primero básico, con meralgia derecha. De dos semanas de evolución. Y uno ve la radiografía y como que no se ven grandes cambios, a menos que ustedes los vean, porque nosotros en ese minuto no vimos nada. Y el radiólogo también lo informó como una cadera normal. Pedimos una resonancia y lo único que se vio en la resonancia, un poquito más de líquido, ¿no es cierto?, en la cadera, pero ni una otra cosa más. El niño siguió con el cuadro y ante la sospecha conversamos con los radiólogos y les pedimos que repitieran la resonancia, pero con la técnica que promueve el doctor Harry Kim, que es una técnica de sustracción en la resonancia con medio contraste y dado líneas. Y lo que encontramos fue que el 90% del epífice está en serio. Y si uno compara la radiografía con la resonancia, la radiografía se ve bastante venida. Por lo tanto, la resonancia nos ayudó mucho a ver el grado compromiso de la cabeza, por lo tanto, la severidad de este pértex. Entonces aquí tenemos la resonancia, con separación de 15 días, nada más. La resonancia primera y la resonancia posterior. Y esta es con la fase de sustracción. Aquí está el artículo, se los comparto, lo pueden buscar. Y donde dice claramente, digamos, cómo se puede hacer y es bastante bueno, es una muy buena herramienta para que ustedes lo conversen con sus tecnólogos y radiólogos en sus centros de trabajo. Entonces este chico, a los dos meses de evolución, no es cierto, ya la cabeza estaba más lateralizada. Entonces el cirujano decidió hacer una osteotomía varizante para mantener la cabeza en su lugar, no es cierto, que es bastante agresivo si uno se hubiera quedado solamente con la radiografía, no es cierto. Así está a dos meses posoperatorio, a los 14 meses de evolución. Y cuando se retiró la placa, se hizo una artrografía y se ve que la cabeza está bastante congruente, si bien grande, y el acetábulo un poco ensanchado, pero está aún congruente. A los 9 años de edad, una cabeza bastante desentrega. Entonces hay una falta de claridad que hacer en forma temprana, porque si uno se que hace, con esa radiografía nos quedamos todos tranquilos, pero probablemente la evolución iba a ser muy muy mala. Gracias a que tenemos la resonancia magnética, disculpen, la resonancia magnética, tuvimos cambiar nuestra manera de pensar. Y por eso uno toma los exámenes. Uno no los toma como por educar, sino que uno toma un examen de alto costo solamente para que nos vaya a cambiar la conducta o no. A nosotros nos cambió la conducta la segunda resonancia. Hay que considerar obviamente todos estos múltiples factores, como la edad, la altura del pilar lateral, etcétera. Y algo súper importante en el PERTES, recalcarle a los padres. Nos tenemos que ver cada 4 o 6 meses sin falta. O sea, no puede ser, señora, que trabaja después al año con el niño ya con, cuando ya se pudo tomar una decisión más precoz alguna solución quirúrgica. Entonces, básicamente juntar todos estos elementos que tenemos, controlarlo precozmente y pensar en la resonancia como una buena posibilidad de hacer el esfuerzo de tomar un examen que es bastante caro, pero con la técnica de sustracción y medio de contraste con Gadolín. Muchas gracias.